Frenadeso Noticias Frenadamente, la posición esgrimida por mi persona en torno al presente torneo electoral, a pesar de mi posición personal, después de haber hecho una amplia consulta entre integrantes de toda la estructura del sindicato, miembro de junta directiva, trabajadores de base, dirigentes intermedios, como fue en el consejo, se me pidió asumir nuevamente la Secretaría General del Sindicato y a través de la corriente sindical clasista que representamos aquí como corriente histórica de lucha, de desarrollo y de conceptos de defensa de los derechos de nuestros compañeros de trabajo, pero también del pueblo, con el anhelo de transformación de la sociedad que todavía no llega pero que se encamina, hemos decidido presentar en el día de hoy la nómina que por nombre se conocerá como Floyd Britton Morrison. Floyd Britton fue un dirigente estudiantil, un joven que alcanzó el escalón más alto de la raza humana, como diría Ernesto Guevara, de ser revolucionario, un joven que fue capturado el 12 de octubre del 68, un día después del golpe, fue preso de forma injustificada por más de un año y el 29 de noviembre del año 69 fue asesinado. Y en honor a ese valioso joven, que dura apenas 36 años cuando lo asesinan, hemos decidido la corriente sindical clasista que ese va a ser el nombre de la nómina. Y hemos adoptado como consignas de este valioso dirigente político, estudiantil y revolucionario, soberanía o muerte, que era una de las consignas fundamentales por recuperar la plena soberanía del Estado Nacional intervenida por los norteamericanos. Sin duda, Floyd, al escribirse la historia real de los verdaderos líderes de este país, debe estar en la cumbre junto a otros jóvenes que consagraron su vida por la liberación nacional y social. Hemos de venir aquí, 28 compañeros que son compañeros entre experiencia, juventud y liderazgo, vamos a integrar esta nómina. Y ahora la nómina ha incorporado 10 nuevos dirigentes del país, representantes sindicales de obra y funcionarios para ser incorporados, lo cual permite ir ganando experiencia a distintas generaciones con tal que el sindicato siga su línea fundamental de pensamiento y de acción. Los dirigentes históricos hemos planteado una tarea de ir replegando nuestras tareas y abriendo los espacios correspondientes hacia la retoma de jóvenes que puedan seguir la misma directriz. Por eso este periodo va a ser fundamental para atacar los problemas a lo interno que los hay, muchos, para fortalecer la estructura del sindicato, hemos pensado una reforma estatutaria, apenas pasen las elecciones, para dar un salto de calidad dentro de la organización, estructurar mejor la organización, hablar de congreso dentro de la organización y sin duda pues todos aportamos en esta dirección. Así que agradezco a ustedes de estar aquí y vamos a dirigirnos a entregar a la Comisión Electoral la documentación contentiva de la nómina de más de 10.000 firmas que hemos recogido en todo el país que acompañan esta nómina y la voluntad política de los compañeros que conforman la corriente sindical clasista dentro de Suntra, de los compañeros que son miembros de directiva, de los compañeros que son trabajadores de base y del INMETE intermedio. Frenadeso Noticias.